Nuevo evento destacado en Arena Breakout. Operación clasificada, en este evento podremos conseguir un reloj avanzado, este artículo es temporal con una duración de 20 días. El evento consiste en reclamar una serie de fotografías que adquirimos al ingresar al juego, y jugando. Teniendo las fotos las llevaremos a la ubicación donde coincide. Solo podemos hacer una misión por partida. Ves en el depósito los detalles de la foto, te equipas una sola foto y la llevas a un asalto, vas al punto de donde se tomó la foto y la entregas. Si te eliminan perderás la foto. No sé si hay posibilidad de recuperarla, ya que son 8 fotos en total, exactamente los puntos requeridos para reclamar el reloj. Creo no hay margen para un error. Al completar cada misión también nos estarán dando recompensas. Y si preguntan para qué sirve el reloj, pues la verdad no lo sé creo que te muestra estado de la salud o el tiempo. Este evento estaba en la beta pero tampoco lo completé.